hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de los young wild hunters estamos aquí como podéis comprobar en mitad de la nada en medio de zimbabue y estamos aquí gracias a nuestro amigo martín de aditos a cazar quien nos ha brindado la oportunidad de venir aquí a filmar una caza que bueno que puede ser considerada como como polémica como es la caza de elefante a la huella pero tras haber estado aquí durante ocho días y haber estado en contacto con cazadores profesionales que se dedican a este tipo de caza y con personas nativas de aquí de zimbabue experimentan pues el contacto directo con este animal y los problemas que causa nos ha hecho cambiar de opinión y de ahí el que os traigamos este este documental veremos que abra la mente e informe a más a más de uno y bueno sin más dilación presentaros white zimbabue en busca de la huella de elefante bueno martín esto toca su fin tanzania espectacular te ha tocado el corazón me ha tocado el corazón y así también fueron 10 días muy bueno muy intenso a pesar de la lluvia y ahora hacia otro destino próximamente gracias ah vamos a poner el refletiro voy a chequear si está bien la temperatura está fresquecita ah 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 Acabamos de pararnos porque acabamos de localizar las huellas frescas y rastros frescos de elefante. Según parece sigue recto, entonces vamos a seguir un poquito más y si empieza ya a dar huella nos bajaremos y empezaremos a seguirla. Buenos días, hoy toca seguir nuestro de los elefantes, a ver qué encontramos y a ver si tenemos sol del primer día. Mi nombre es Alan Van Hieden. He estado en el mundo de la caza y de la conservación desde 1996. En ese mismo año fui a la República Central de África y empecé a cazar allí. Cuando allí no hay temporada de caza es cuando me venía a cazar a Zimbabue. Como sabéis las temporadas de caza son contrarias en una zona con otra, lo que me daba opción a cazar durante diez meses al año. Ahora básicamente estoy viviendo todo el año en Tanzania, cazando como cazador profesional y llevando a cabo un control poblacional y de gestión que requiere de la caza. Estamos siguiendo un grupo de unos seis machos más o menos y es un espectáculo porque dio unas huellas y es que no te las imaginas hasta que estás aquí. Por lo menos son grandes. Pues como casi dos pies tuyos. Mira esto es una pata de elefante y como podéis ver se notan estas rugosidades que tienen debajo de la caza. De la planta. Esta pues es una zona abierta donde hemos venido a localizar pues huellas grandes de algún macho. Pero este realmente no es muy grande. Pero ojo eh, ya es una huella. Los elefantes en busca de agua con su ropa hacen, comienzan a ser hoyos. Vamos. Llevamos unas tres horas detrás de la huella del elefante. Y todavía seguimos sin estar con ellos. Es increíble que un animal tan grande pase tan desapercibido. Pero esto está plajao, plajao, de rastro de ellos. A ver si tenemos suerte. En el mundo de la caza mucha gente pregunta el animal que más te gusta cazar. ¿Cuál es el mejor animal para cazar? En general, cazar un elefante o cualquier otro animal viene a ser lo mismo. Pero definitivamente siempre hay un animal que tiene preferencia en la mente de un cazador. Y el mío personalmente es el elefante. El motivo es lo complicado y gratificante que resulta en varios aspectos dentro de la mente de un cazador. No es solo estar dando vueltas con un coche para bajarse y disparar. Es el hecho de estar siguiendo el rastro y las huellas. Porque no todos los elefantes son de las mismas características o tamaños. Y tienes que ver la posibilidad de que tenga o que sea un trofeo. Para eso debe ser un animal viejo. Cuando decides cuál es el rastro correcto, sales fuera y empiezas a seguirlo. Asegurándote de que tienes suficiente agua. Porque puedes seguirle durante 5 minutos, a lo largo de todo un día o incluso durante 2 semanas. Lo importante es entender el comportamiento de ese elefante. Para ver si vas a conseguir hacerte con él o no. Y una vez llegas a dar con él, te puedes dar cuenta de que no es lo que buscas. Entonces tienes que volver al coche y empezar a resechar de nuevo. Y esto es lo que hace que la caza de elefante sea más apasionante que cualquier otro animal. Desde mi punto de vista. No. 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 No, no, no. Bueno, otra vez de vuelta. Esta mañana no hemos tenido suerte. Nos hemos quedado cerquita, cerquita, pero nos han cogido ventaja. Una cosa que me han dicho bastante curiosa, que el elefante, la trompa del elefante, tiene el olfato igual desarrollado que 28 perros de desagüesos. El desagüesos, ya sabéis, es un perro que tiene un olfato excepcional. Pues el elefante tiene multiplicado por 28. Una vez te localiza, se va. Entonces nada, hemos comido algo. Estamos ya otra vez, que el sol ha bajado un poquito, de un cañón. Por aquí va un río. Entonces los elefantes aprovechan para bajar y escarbar a ver si encuentran algo de agua. A ver si los encontramos hoy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buenos días por la mañana, chicos. Después de ayer, que no tuvimos fortuna, nos hemos levantado súper pronto a las 4 de la mañana, a un amanecer espectacular aquí en Zimbabue. Bueno, otra vez tras la huella del elefante. Estamos intentando ver si encontramos rastros. Se nos han cruzado esta mañana un par de hembras con crías. Y ya pues por lo menos ahí ya hemos visto a los elefantes, aunque ayer por la tarde los mismos, pero no tuvimos como despellejarlo, etc. Si te la cuesta mucho y es muy laborioso, pues prefieren cazarlos por la mañana y dedicar todo el día a preparar el animal. A ver si hoy tenemos suerte. Aquí están los traques abriendo el camino para ir a una zona nueva en busca de los elefantes. Acabamos de descubrir ya las huellas de lo que aparentemente parece ser un macho adulto. Hemos visto otro macho en una charca, que la verdad es que son impresionantes, pero ese era todavía joven. Y nos ponemos manos a la boda a ver si podemos encontrar. Tenemos las huellas ya localizadas y es cuestión de seguirlas. Es pa 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 y llega hasta ahí. Vamos. Mi nombre es No Respondo y actualmente vivo en Cañemba, situado al norte de Zimbabue. Tengo 36 años. La manera en la que empecé a hacer un traque era por motivos de protección hacia mi gente y a mi poblado. Especialmente de los elefantes. Porque de los demás animales era mucho más fácil controlarlos. Pero de los elefantes, por el contrario, era muy difícil de controlar. Y por ello decidí en hacerme traquer. Llevo ya desde el 2000. Hace mucho tiempo. Llevo ya desde el 2000. 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 Aquí se encuentra en un 24. Si no. Seguimos tras la huya del elefante. Y cada vez más y más cerca. La cara ha cambiado de todo escurrimos. porque nos estamos acercando a él, ya le he escuchado como a 150 litros. No estoy preparado para el momento de verlo, eh. Madre mía. La tenemos a 60 metros. Cuando estamos cerca de un elefante, utilizamos este bote con talco. Este producto nos dirá en todo momento en qué dirección tenemos el aire y así poder elegir el lugar por donde acercarnos al elefante. También es muy importante andar muy, muy callados para poder escucharlos bien y que de esa manera no huyan. Si haces algún ruido, los elefantes tienen un muy buen olfato y buena vista. Y entonces huirán. Pero si te acercas despacio a un elefante y lo consigues, es cuando el Professional Hunter pasará a darte la orden de disparo. Lo que te ha preceded sea a los Dos Automobiles. Veamos al futuro en un mes. ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro! ¡T sensitivo! Igualmente, lo que te ha seguido, y lo que me dice a la orden de disparo por la orden de disparo. ¡Suscríbete al futuro! No voy a hacer ese nivel. ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!